¡Saqueo! Bájate de allí porque a tu casa voy a ir A tu casa voy a ir Si tú también chiquito estás y a Cristo quieres ver Tú puedes hoy venir a Él, no hay nada que temer Decídete a invitarle hoy y dile al Salvador ¡Cristo! Pasa por aquí porque contigo quiero ir Que contigo quiero ir Gracias por ver el video